Primero, te tengo que mostrar algo con esto, porque yo no sé negociar. No es mi fuerte. Yo compongo temas. Lo que hice fue componer un tema para vos, en vez de negociarlo charlando, te lo hago cantando. No sé si lo expliqué. A ver, sí, lo explicó. Oh, pero ¿por qué tan raro todo? Podemos poner un precio con la... Dejame ver si toca. O sea, él dice que va a cantar en vez de... ¿Pero qué, es un tema que compusiste para negociar? Sí. O sea, con una letra particular. Sí. Ah, estás re loco. O sea, hiciste para la negociación. Para negociar, exactamente. ¿Primero probamos esto? Sí, a ver si anda, porque si no, ni escucho el tema. Si igual... ¿Qué? Ahí va el parlante, para que escuche. Acá tengo que ver, toma. ¡Oh, me encanta! Opa. Y con eso vas cambiando los sonidos. Me encanta. A ver. Ya te cambio. No, ve. Se rompe toda. ¿Qué, más despacio? Sí. O sea, no es una batería de verdad, es electrónica. Es sensible. Dale un poquito más despacito. Ay, bueno, para. Me se enojó conmigo. ¿Qué le di mal? Le diste fuerte. A ver, espera. Es un poquito más despacito. Después tenés 100 sonidos para ponerle lo que vos quieras. Ah, es verdad. Si vos le das despacito, suena igual. Sí. Ah, claro. Bueno, me dice y sí como si fuera... Después mirá. Cambiá. Tocá solamente una. No, solamente una. Lo vas cambiando. ¿Ves? Dejas ese, por ejemplo. Me encanta. ¿Cuánto está? Me encanta. Vale, házmelo del tema. A ver, dale. ¿Cuánto está? A ver. ¿Cuánto está? Sí. A ver si la tribuna me va a ayudar y es así. Mirá. No, pero ¿qué tribuna si no hay tribuna? Hay dos personas. A ver, con las palmas arriba. Pero son tres gatos locos que están. Si están en la cola están atrás. A ver. A ver. A todo o nada, vamos a la tribuna con las palmas. Dale que te vengo a Guido Casca. A todo o nada, vamos a su casa con las palmas. Y búscalo en Alamaula. En Alamaula. Y dice... Arranca la negociación. Comprando sos el mejor. No te guíes por el rasta. Por el peluca o las azafatas. Te voy a contar. Yo no permuto. Por la munica que te da susto. Escucha lo que te digo. En 1500 es lo que te pido. Ven ahí. No, pará. La parte del tema esa la cagaste con el tema. Esperá, esperá, esperá. Venía, te juro, llenaste. Venía llenando estadio. ¿Cuánto está? 1500. Mirá la marca. Yamaha. 100 sonidos. Le ponés 100 cojeras. Sí, pero está baqueteadísima. No, funciona de 10. Tiene sus recitales. Yo por 1500 no te la compro. Yo por 1500 no te la compro. De ninguna manera. Porque yo lo que quiero es menos precio. Yo lo que quiero es menos precio. Yo por 1500 no te la compro. No te la compro. No te la, no te la, no te la, no te la compro. Yo por 1500 no te la compro. No te la compro, no te la compro, no te la compro. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Esperá, escuchá, Facundo, escuchá, Facundo. Decime. Me parece una exageración. ¿Por qué así? Me parece una exageración. Me parece demasiada plata. Me parece mucha plata. Está arriba quiteada, está arriba quiteada, está arriba quiteada. Escuchame, Facundo. A ver. Vamos así, vamos así, vamos así. Uy, ah. Vamos así, doscientos, vamos así, doscientos, vamos así, doscientos. Doscientos no valen ni medio palo. Ah, te olvidaste de la cancioncita. Doscientos, vamos así, doscientos. Escuchá lo que te digo. Eso. Es muy poco desogido. Ahí va. Ah, ¿siguió? Subime un poquito. Vale, le dije tú. Lo he hecho mucho, ¿sí? Listo. Ah, ¿estás improvisando? Porque dije, parece que lo tenemos armado, nos vamos de gira, digo. Ah, yo te llego un poquito, te llego a dos. Dos, veinte, yo te subo a dos, veinte. Sí. Mirá. Sí. A la una, poné porque se escuche. A la una, a la dos, a la tres. ¿Osto me dijiste? Yo te subo a dos, veinte. Sí. ¿Mil quinientos dije yo? Sí. Eso. Con las palmas arcadas. Pero anda bajando, está buena la canción, pero baja. Fácil, a mil trescientos. No te compro ni en pedo, no te compro ni en pedo, no te compro ni en pedo, no, 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 no. Baja un poquito, me parece que seguís carito, me parece que seguís carito, muy carito. ¿Entonces subí? Subí vos. ¿Por qué así? ¿Por qué canción? ¿Qué tiene, boludo? Estoy negociando. No quieres bajar nada. Ya te bajé doscientos pesos, Guido. Vengo acá, pongo el alma. Mirá lo que es esto. Y yo también pongo mi alma. Doscientos cincuenta, doscientos cincuenta. Te subí treinta, te subí treinta. ¿Cómo cangoso eso? No lo soy, eh. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, doscientos cincuenta. Es una batería electrónica, tenés una batería gigante en tu casa. Trescientos, trescientos, ¿es visto cuando ya te sacaba y ya está completamente desbordado? Trescientos. Dale, trescientos, trescientos está bien. Trescientos no me sirve. Trescientos está bien. Lo que podemos hacer... Trescientos está bien. ¿A qué instrumento tenés? Pues yo soy músico, me interesaría cualquier instrumento. Ah, bueno. Te puedo dar esta guitarra. Te puedo dar esta criollita. Te puedo dar esta criollita. Yo te dejo una batería, dame algo de percusión. Te puedo dar los bongos. Pásamelos. El rastaki se está subiendo. No llega con la manito, corre la bota. Lo ayuda el peluca con la valija. Y ahí vienen los bongos. Ya están llegando los bongos. Ya están llegando los bongos. Esos son mis bongos. ¿Estamos? Bien. Trescientos y los bongos. No, pará. Yo te dije mil trescientos. Yo te digo ochocientos y los bongos. No. Trescientos y los bongos. Trescientos y los bongos. Está bueno esto, eh. A ver, Guido, es una batería grande en un espacio chiquito. Es electrónica. Le ponés los sonidos que vos querés. Dale. Trescientos y los bongos. Trescientos y los bongos. Mirá. Por favor. ¿Cuánto me dijiste? Ten la opinión, por favor. Ten la opinión, por favor. Dale. No, subime, subime, dale. No, dale, dale, dale. Subime un poquito, dale. Ido, subime. Trescientos. Bajá vos un poco. ¿Cómo era de nuevo la canción? ¿Sabés? Me gustó la canción que hiciste. A ver, ¿cómo era la primera? A ver. Por ahí estoy encontrando una carrera. Ojo, eh. A todo nada, vamos a la tribuna con las palmas. Dale que le vendo a Guido Cajá. A todo nada, vamos a su casa con las palmas. Y búscalo en Alamadura. A todo, a, a. A todo. Arranca la negociación. Comprando sos el mejor. ¿Sabés qué le voy a subir? No te guíes por el ras. Por el peluca o las azafatas. Te voy a contar. Yo no permuto. Por la muñeca que te da susto. Escucha lo que te pido. El ochociento y lo bongo. Es lo que vivo. ¿Cuánto dijiste? ¿Ochociento y lo bongo? Ochociento y lo bongo, dice. ¿Y bongo? Cuatrocientos y el bongo. No. Dale, sos compositor y yo soy cantautor. Dale. ¿Cantautor? No, bueno. ¿Sos cantante? Sí, no, soy cantautor. Tengo el tema Cuatrocientos y los bongo, Cuatrocientos y los bongo. Y es el título, es el estribillo y son todas las estrofas. Te puedo grabar un tema si querés. Cuatrocientos y los bongo. ¿Estamos? ¿Cuánto? A la una, a las dos y a las tres. No, soy un poquito más. A la una, a las dos y a las tres. Arriba la palma. A la una, a las dos y a las tres. ¿Sabés que lo deja? ¿Sabés que lo deja? A la una, a las dos y a las tres. A ver. Seiscientos. Más de eso no me bajo. Seiscientos y los bongo. ¿Cuatrocientos y los bongo? Cuatrocientos y los bongo. Cuatrocientos y los bongo. Seis y los bongo. Te digo, éramos el dúo Pimpinela de entrada y ahora estamos que no. Y ya estamos peleando. Sí, como las bandas, ¿viste? Es como las bandas. Empezás a cantar y al principio te parece todo divino. Todo lindo. Y ahora después ni se quieren ver los de la banda. Cuatrocientos y los bongo. No, igual está todo bien, Guido. Seiscientos y los bongo. No, todo bien con vos. Partimos diferencia. Partimos diferencia. Dale. ¿Partimos? ¿Quinientos y los bongo? ¿Quinientos y los bongo? ¿Quinientos y los bongo? ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Vamos! Los dos tenemos mucha musicalidad. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Tu letra, la letra. No, tu letra. No, no, no. De verdad, no. Y buena la idea de negociar cantando. Yo no sé si me costó, pero me encantó. Sí, sí, sí. Está bien. A ver. Y me gusta. Está bien, 500 y los bongos. Son buenos los bongos. Los bongos son buenos. Sí, claro. Sí, están buenos. Muy buenos. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. Por favor, flaco. Por favor. Bien. Ojo. Que me quedo con la batería. Por favor, tranquilo. Te podés pasar un poquito. Un poquito. Vos ya andaste del giro. Pásate un poquito. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. Sí, sí. ¡Ay, no! No. ¿Por qué te pasás de fuerza? ¡Oh! ¿Puede ser? Ni cuando voy a hacer algo bien. Sí. Gracias por ver el video.